¡Hey! 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 ¡Ven insipado! ¡Ven insipado! Con las manos en el aire ¡Sube! ¡Sube! Con las manos en el aire ¡Súbalo! ¡Súbalo! Por eso es Palma Esto es Palma Yo sabía que tengo que la nena no me... Con las manos en el aire, con las manos en el aire Súbelo, súbelo, sube palma, yo la olvido palma Yo tragueteo que la nena no te... Bien, bien buena, tú te ves bien buena Rompe tu mini mini mami, bombea Se co la nena, me traguetea Que me vuelve loco, loco tu cadera Papá, papá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!